Todo está listo Póngalo ahora Mueva, sácala con la lengua Agarra fuerte con la lengua, ¿no puede? Mueva, sácala, mueva ahí Mueva ahí Abra Agárrala por arriba con la mano No, 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 con una sola mano Con una No, porque se ve que la está dando No se mueve Ok, ahora agárrala Con las dos manos por abajo Ok Solo así puede salir, con la mano agarrándola por abajo Póngala de nuevo entonces, para que vean Más o menos con una sola Ok Y eso es unido que le dio al final Otra vez con la lengua Sube la lengua, mueva la lengua Haga la fuerza hacia afuera Ok, entonces Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias